Bienvenido al review semanal de perfumes, mi nombre es Mariano Rodríguez y hoy vamos a reseñar la colonia by Jean-Claude Van Damme. Una fragancia con notas base de bergamota pero sin mota y de fuertes reminiscencias frutales, especialmente de urasno. Uno de los ingredientes principales es el chocolate, el cual desentona más fuerte que un plaque de reggaetón. Le debemos esta fragancia al perfumero Tzuihark, quien destilara talento en Hong Kong, pero que tras su pérdida de olfato decidió reubicarse en Hollywood, donde terminó perdiendo también el gusto, probablemente la vista, propriocepción, nociones básicas, narrativas y ubicación en el espacio-tiempo tridimensional. La colonia es una fragancia muy versátil, todo el año es la época ideal para no usarla. En el caso de que decidas aplicarla, acompáñala con esencia de churro o escabio, atomiza muy bien y recomendamos una sola gota, porque apesta tan fuerte que te la pones en Medellín y ladran los perros en la aduana de Moscú. Créeme cuando te digo que la colonia by Jean-Claude Van Damme es un perfume que nunca debía suceder. ¡Y comienza! Todo arranca con Van Damme buscando su auto en el estacionamiento del cine. Barba de tres días, canas, parece un profesor de educación física divorciado. Una voz en off cuenta que cierto camión lleno de plutonio fue robado en Croacia, y él debe retornarlo a una base aliada. ¿Y cómo llegó ahí? ¿De dónde sacó la llave? ¿Por qué no hay nadie custodiando el camión? Porque lo dice el guión, mirá, ahí está. Este plano define la peli. El director quiso mostrar un camión saltando, le importó un carajo de dónde hacia dónde. Y así es todo lo que queda, ruido visual sin contexto, fuegos artificiales estallando sin nada que celebrar ni testigos. Es solo justo que sobre este adefenso compositivo caiga el título por duplicado, hablando no sobre un equipo doble, algo que no tiene nada que ver con esto, y créeme que muy poco con el resto de la peli. Ah, sí, y el camión lleva plutonio. O sea, fíjate si por ahí tendrías que manejar un poco más tranquilo. Bueno, cuestión que explotan cosas, porque sí. ¿Te gustan los movimientos de cámara confusos y planos llenos de cortes como si el editor fuera un fiambrero bajo los efectos del éxtasis? Bueno, ojalá que te guste. Todos le disparan al camión que lleva, repito, plutonio. ¿Qué fue eso? La cámara torcida de un Zuma Van Damme saltando como si se hubiera sentado en una polonga con resorte. Y que nunca falte el plano inclinado, sello indiscutible de la película horrenda. La mitad del camión se separa. O sea, acaba de perder plutonio. Al violista le chupó un huevo, imaginate a mí. Un montón de soldados en algún lugar saltan. ¿Qué carajo me importa de estos tipos que como muchos además se guisaron un tobillo? De repente por la vía viene un cliché. Parece que es el fin para nuestro héroe, pero no, logra saltar el tren. ¿Cómo lo hizo? Imposible precisar, porque entre el inútil del camarógrafo que prefirió encuadrar este árbol, y el editor que en la mitad puso un plano de la cabina nos perdimos el salto. Lo que estamos presenciando es un milagro cuántico. Ante cada posibilidad la película toma 20 decisiones distintas y todas ellas son la peor posible. Y ahí terminó la persecución, porque en Croacia hay una sola base militar y ningún helicóptero. Y el violista podría haber dicho, ponele, esta es la frontera con Eslovenia. Y le hubiera dado más nerviosismo y justificado que dejen de perseguirlo, pero no. Para eso debería tener cerebro y gana de laburar. Sobre un fondo negro aparece el crédito del director. Apropiado, o sea, es merecido luto para la muerte de la inteligencia. Cortamos al sur de Francia tres años más tarde. Van Damme se jubiló. Aparentemente lo premiaron por perder el plutonio. Posta, no puedo superarlo. Tenía una sola misión, recuperar un camión con plutonio. La mitad se le desprendió. ¡La misión falló! Decisión inexplicable número 45. Todas las voces están dobladas. O sea, los actores grabaron sus líneas más tarde. Sumale que parecen escritas por una inteligencia artificial en estado beta. Y el resultado son unos diálogos que rivalizan con The Room. Van Damme tiene una esposa embarazada. No sabe artes marciales y actúa peor que él. O sea, dejálo soltero para eso y matále al perro. Al toque aparece un agente. Mirá esta seguidilla de tres planos porque es surrealismo casi. La esposa se va. Van Damme mira a lo lejos. El agente habla fuera de cuadro y después los vemos reflejados en una ventana con ella que en un milisegundo entró a la casa, se secó y cambió de ropa. Parece el comercial de Don Barredora que paga Homero. A través de un diálogo monocorte que suena igual a 2 centímetros de la cámara o 80 metros, nos enteramos que el ladrón de Plutonio ha vuelto y deben capturarlo. Más tarde estamos en Roma con el mamerto este. Una frase fuera de cuadro le alcanza a Mickey Rourke para hacer lo mejor de la peli con mucha distancia. Él es Stavros. El ladrón de Plutonio, y me crees si te digo que nunca estuvo en esta escena, este plano de un espejito que lo grabaron en el living de su casa junto a un actor X fuera de foco es el único momento en el que vemos su rostro. El resto de la escena es su voz en off como si estuvieran en el asiento de atrás y este chabón manejando solo. Ese nivel de vagancia maneja la peli. Alguien que no es Mickey Rourke se baja al auto y explota todo. Ahora sí, aparece el actor posta para caminar frente al fuego, que dijo, ¿sabes qué? No me llame para filmar boludeces. Cortamos a Van Damme mirando... no sé qué es eso, pero flota. Hora de conocer lo peor de la película. El desastre perfecto. Un tipo que no es actor, no tiene talento actoral y le faltan ganas de actuar. Dennis Rodman como proveedor armamentista. Sus diálogos con Van Damme son una tortura. Tienen un segundo de silencio inexplicable entre frase y frase, como si las hubieran filmado vía satélite. ¿Por qué mierda carajo chota decidieron que el vendedor de armas sea dueño de un bar contra bultos, mutantes y flotadores? Más tarde Rodman le muestra un arma y hace la gran Mickey. O sea, pusieron su cara y grabaron los tiros con otro. Van Damme activa una granada sin querer y todos se lanzan choto a tierra. Mamita. He encontrado cosas más lindas abriendo una lata de sardina. ¿Qué poronga estaban pensando? Continuamos ampliando la chantada con Rodman en cuadro hablando sin mover la boca. Y la escena termina ahí. Te juro que los finales de escena aparecen escritos durante un examen donde el profesor le dijo al guionista, se acabó el tiempo, suelten sus lápices. Ahora Van Damme está conociendo al equipo que detendrá a Mickey Rourke en un parque de diversiones. Suponiendo que vaya, ¿no? Porque por ahí manda un extra. Le tienen que disparar un dardo tranquilizante porque lo quieren vivo. Mientras no uno, sino tres estúpidos inútiles miran a cámara, Van Damme larga una advertencia que... Es como una serpiente. Si lo mirás a los ojos, te ataca por la espalda. Si lo estás mirando a los ojos, entonces como... No, no, no entiendo. Bueno, en el parque de diversiones hay un tigre enjaulado. Clásico. El tema es que Mickey Rourke se está juntando con su ex y su hijo. Más parecido al Rolf y Montenegro que a él, pero olvidate que eso es hilar finísimo. Y Van Damme no se anima a disparar porque le da miedo lastimar al niño. ¿Pero no era un dardo tranquilizante? ¿Qué mierda te pasa a la película? ¿Podés sostener lo que vos mismo planteás durante 20 segundos? De algún modo Mickey los ve y en el mismo acto le mete un tiro en el ojo a la sniper. Por un lado, ¿cómo mierda hizo? Por el otro, me alegro porque los odio a todos y quiero que se mueran de la peor manera posible. Ahí nomás arranca un tiroteo entre... Hay gente que tira tiros y hay gente que recibe tiros. Ves toda la identificación que te puedo dar. Trágicamente, el guionista muere. Al editor le llega un plugin que había comprado y lo prueba. ¿Qué fue eso? No lo hice yo. El editor decidió que quedaba copado quitar cuadros al azar. De golpe, Sui Hark flashea a X-Men y le daba a Van Damme el poder de ver a través de Libustrinas, el cual incluye esquivar balas haciendo breakdance. Bueno, Mickey Rourke aparentemente no tuvo un buen divorcio porque fue a ver a su hijo con una granada y a metros de ahí, tras tiros, muertes, corridas y explosiones, la feria sigue con toda normalidad. La peli es tan trucha que hasta repite gritos con distancia de un segundo. Creo que esta bosta nuclear me dejó los sentidos y presensibilizados. Soy un mutante. Garch Crawler, ese es mi nuevo nombre. A todo esto el hijo del malo la quedó en el tiroteo. Yo ya hinchaba por el villano, ahora vivo y mato por vos, Rourke. Mickey se mete en un hospital vacío y sin seguridad. Le robo un café a este tipo y comienza a romper vidrios. Ok. Llega Van Damme. Es el pueblo más sano del mundo, no hay uno ni siquiera con la uña encarnada para la guardia. Estamos en la nurserie. Decenas de recién nacidos pero ni un padre, un obstetro, un cuñado con media luna es nadie. El villano dispara. El hombre Ligustrina esquiva la bala y atraviesa una ventana. Mickey comienza a lanzarle recién nacidos y lo deja Ryan Reynolds para que se coma una patada. Como reza el dicho. Los niños llegan con una granada de fragmentación bajo el brazo. La niñera belga salva el día y cae abatido. Más tarde despierta vendado con resaca y sin memoria. Otro martes para Jean Claude. Y bueno, y ahí arranca otra peli. Igual no te preocupes porque lo anterior va a seguir. Esto es más bien como un tumor narrativo interrumpiendo a otro tumor narrativo. Resulta que ahora está en la colonia, un lugar a donde mandan agentes que fallaron pero son demasiado útiles como para asesinarlos. Si quiere quedarse debe poner su huella digital. De otro modo será asesinado con gas nervioso. Es la primera elección a la que se enfrenta el protagonista y llega recién en el segundo acto. O sea, claramente la idea original giraba alrededor de la colonia. De hecho, así se llama la peli en gran parte del mundo. Pero en algún punto a alguien se le traspapelaron dos guiones distintos y terminamos con esto. Van Damme se declara aprobida y enseguida rompe un Telefunken. Uno de los capos en la colonia es Batata Veloc disfrazado de Mostaza Merlot. Más miita. ¿Qué te pasó, Batata? Van Damme vendado, vendam, se encuentra con un viejo enemigo que lo duerme de un codazo rastrero y luego le entregan un reloj que, claro, el que produjo esta bosta leyó el guión y dijo o empiezo a meter publicidad o no veo un pecho. Es imposible escapar. Hay lásers en el agua y todos tienen asignados un guardián. Alguien que sigue tus pasos sin que lo sepas. Me pregunto quién será el de Van Damme. Te preguntarás, ¿cómo mierda hacen para esconder el lugar? Genial, ¿vemos algo de eso? No, hay que tomarle la palabra Mostaza. A todo esto la esposa no karateka de Van Damme intenta matarse de pulmonía y le suena el teléfono. Es una galería de Roma que quiere comprarle unas obras de arte. Sí, es artista ella. ¿Quién editó esto? Pasás una noche con lluvia mientras suena un piano el ruido de un avión sin conexión a alguna visual auditivo o narrativa. Es un horror. Por favor, no me dejes solo. Escuchá. Odio esta película. Todos los que participaron son peores humanos por hacerla. Resulta que viene un jumbo a traer la camerusa de Van Damme y durante este rato deben permanecer encerrados. Luego el avión se lleva... No sé de qué carajo se lleva. Lo puso ahí el guionista para que Van Damme escape y le chupó un huevo llenarlo con algo. A todo esto el héroe se pone a entrenar de la única manera que sabe. O sea, estirando las gambas y ventilando el paquete. También idea un plan que depende de poder aguantar la respiración lo que dure un pucho. Si Van Damme haciendo un curso de apnea mientras un cigarrillo se apaga, no es lo que viniste a ver. ¿Qué sé yo, hermano? Sos inconquistable. Más tarde le toca ponerse a laburar con los otros ex golpistas analizando terroristas. El tema es que Mickey Rourke puso una bomba que en realidad es una movida para mandarle un mensaje a Van Damme con un graffiti donde dice que tiene a su esposa. Jean Claw sabe que Mickey porta un ciclo POV entre las piernas y una vez que su mujer lo pruebe no habrá vuelta atrás. Debe huir ya mismo. Enseguida le sube un cambio al entrenamiento. Sí, la verdad que lustrar cerramientos con el talón no te hace avanzar mucho. Por contrato Van Damme debe tener una escena de entrenamiento donde latan las piernas. ¿Qué fue eso? Por favor, explícame este plano de la nada a la nada. ¿Qué es la subjetiva de una laucha? Es la historia de Fantasmín, alma en pena inmobiliaria. ¿Qué quiso contar el director? Está tratando de vender esta alfombra por Marketplace. ¿Por qué no vas al neurólogo, sweetheart? Y finalmente el héroe colmado de testosterona y sin ninguna mina alrededor se termina culeando una bañadera. Dato extra, estaba vacía. Más tarde se cercena una huella digital y la pega en esta goma de mierda que pensé solo existía en Argentina. No sé qué querés hacer, Van Damme, pero para lo único que sirve esto es para manchar y destruir hojas. Bueno, ahí viene el avión. Van Damme activa su mágica invención que no sabemos bien cómo funciona, pero hace que se loguee justo a tiempo. Él solo necesita estar afuera y que piensen que está adentro, o sea, no hay ninguna necesidad de que caiga en el último segundo. Al toque salta justo cuando se desactivan los lásers, que si no estaban afectando estos botes, ¿para qué carajo los desactivan? Y ahí nomás llega su guardia que podés creer es el rubio del codazo traicionero. ¿Cómo mierda hizo para seguirlo y por ende escapar de su habitación si nadie se dio cuenta de que Van Damme faltaba ponerse un traje de buzo y llegar hasta ahí? Ultra pega Archie fucking tetra micro macro sub misterio. ¿Y sabés qué trata de hacer? Sofocarlo con una bolsa. A un tipo que no está respirando porque... ¡Está bajo del agua! No se me ocurre algo más estúpido que esto. No sé, que lo intente mojar por ahí es más estúpido nada más. Yo tengo que pensar que es a propósito. Por el bien de la humanidad quiero creer que no exista ni tan estúpido capaz de plantear esto, hacerlo, publicarlo y salir caminando con un par de millones a cambio. Gracias a una seguidilla de confusos y horrendos planos subacóticos, Van Damme se libera justo a tiempo y atraviesa el palet maligno. ¿Cómo hizo para salir del agua y trepar? Sud y Hark prefiere que llenemos los huecos de su esfuerzo con el ilimitado poder de la imaginación. A todo esto el rubio del codazo muere. Te mandaste a un mar mortífero armado con una bolsa y ningún plan. Te llamarán imbécil, lelo, necio, mentecato, pero yo conozco la verdad, soldado. Seguías órdenes de una mente inferior, el guionista. Pagaste el precio total enarbolando la idiotez de otro y no planeo olvidarte, rubio del codazo. Ok. Bueno, ahí va. Damme. Agarrado de la bolsa como si fuera, bueno, como si fuera Van Damme. Trepa al avión y este debe ser el peor ataque en toda su filmografía. ¿Qué es eso? En la Premier League no es foul, no te lo cobran. Se hace con el control del avión y, posta, los cortes son horribles. Mis poderes de guardscroller hacen que exagere, pero de verdad. No podés cortar el sonido de un motor así. ¿Mandar un fade out? ¿Algo? Resulta que mostás a velo que lo asignan como nuevo guardián de Van Damme y debe ir al punto exterior para traerlo. Eh, digo, si todos están ahí contra su voluntad, sacar a uno para traer a otro no sería, básicamente, dejar dos tipos sueltos. Mirá, fui a comprar este maple para darte una idea de la cantidad de huevo que me chupa. Ahí termina la colonia y retomamos la peli anterior. Estamos nuevamente en la guarida de Rotman. Van Damme necesita armamento. Rotman le dice, paga mis armas. Oblígame, dice Van Damme. Y el gusano accede a darle crédito. Otro corte horrendo hacia un avión. ¿Por qué tantos aviones? ¿Por qué tantos cortes malos de edición que los incluyen? ¿Es acaso esta peli un experimento cerebral? ¿O tal vez un mensaje aeronáutico codificado para agentes topo a lo largo del planeta? Sí, debe ser la última. Me parece que es la última, eh. Más tarde vuelan juntos. ¿Por qué no ayuda a Rotman si ni se conocen y tienen menos química que una clase de catequesis? Me cuesta dejar cosas afuera porque es una calamidad atrás de la otra. ¿Escuchaste diálogo? Bueno, siguen cayendo al fin algo medianamente normal y... Ah, ok. No, olvídate, no dije nada. En vez de paracaídas caen en una pelota gigante de básquet. Es un dibujito de Hany Barbera. ¿Cómo resuelve el director la imposibilidad de pretender que un objeto altamente aerodinámico funcione como paracaídas? Simplemente aparecen rodando por el césped y te pide que imagines el aterrizaje. Va a estar de Van Damme, llega a su vieja casa y hay una mina cuidando un bebé. Pero es una trampa. Se trata del famoso Baby Boom. ¿Cómo mierda supieron que justo en ese instante aparecería Van Damme? No necesitas saber nada cuando sos guionista. Simplemente escribís y las cosas pasan. No tengo pruebas pero este doble murió. Vos hacete una vueltita sobre la mesa que la explosión es al fondo. Veniría, vas a escucharle, dijeron. Dale, respondió. Fue su última palabra. Retomamos la escritura automática con un montón de tipos saliendo por los arbustos y disparando. Digo, lo hubieran matado cuando llegó si estaban ahí. Uno que hace entregas de Mercado Libre explota. Van Damme vuela hacia adelante y abajo pero aterriza hacia atrás y arriba. Y la camioneta cae sin haber nunca despegado. Explícame este doble. Se supone que es Van Damme bajo el agua. Pero es un primer plano perfectamente iluminado. Si vas a reemplazar al protagonista por un tipo que no se le parece, al menos ponelo de costado o con menos luz o lejos. V-Ball hace todo mal porque le importa un carajo. No labura para otros y sabe Dios los motivos reales por los que hace cine. Fuck yourself. Pero esta es la primera película de Sue y Hark en Hollywood. Supondrías que el tipo se iba a esforzar. Y siguiendo con la comparación, el bueno de V no podría hacer las cosas bien aunque quisiera. En cambio, Sue y Hark dirigió la saga Érase una vez en China, que son obras maestras. Es imperdonable. Me hace abogar porque vuelvan los castigos medievales. Postas filmaron todas las partes del agua sin Van Damme. O sea, supongo que no se quería mojar. Esto se estrenó en cines. Mirá este disparo al primo de Charles Bronson. O sea, murió, lo esquivó, no sé qué pasó. Tras despachar a Norman Bates, se encuentra en un auto donde Mickey dejó un mensaje instándolo a que se registre en cierto hotel de Roma. O sea, todo lo anterior del intento de asesinato fue... ¿Fue un chiste o qué? Estamos en Roma. Al otro día. ¿No se supone que esto se hace contra un fondo negro y por ende los guantes de ese color? ¿Podés hacer una puta cosa bien película? Van Damme está por mandar un mail para alertar a todas las agencias del mundo de que Stavros, o sea Mickey Rourke, va a estar mañana en un hotel. En el proceso escribe mal el nombre, confundiendo la S del apellido con una S de posesivo. ¿Es así o así? No así. Igual nada, ya a esta altura, dejate joder, Mariano. Muy fino. Veamos la reacción de Mickey Rourke. Ah, Quince Clever, un hombre muy sensível. Another time, another place. It's just too late. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Son literalmente cuatro frases inconexas y ninguna tiene sentido, ni sola ni en conjunto. ¿Sabés lo difícil que es lograr eso? Podría haber dicho, ah, naranjas, gol de Blandi, somos tres para comer, amuleto charrúa y tenía el mismo sentido. A todo esto la esposa está ahí en el hotel con contracciones. ¿Está secuestrada? ¿Es su amante? ¿Por qué carajo empujó a la bujaba? ¡Visterio triple sabor! Antes de irse deja pegada una nota para el héroe. Mientras la plaza se llena de agentes y Bandán pierde la onza de dignidad que le quedaba disfrazándose de una cruza entre Bad Bunny y el Memo Choa. Entonces Bambani ve a su germu y corre hacia ella, pero esto lo deja Merced de Mickey y un sniper. De golpe vemos una subjetiva de un tipo quieto pero la filman con una grúa y encima atravesando la peluca piojosa del Memo Jean-Claude Bambani. Es insuperable esta basura. Comienzan a sonar tiros. Y es este tipo que no está disparando pero bueno. Y quiere matar a... Eh, no sé. Bandán tampoco sabe, mirá la cara. Hay un plano de una novia gritando a cámara. Puede aparecer la Yoconda bloqueándole un tiro a Jokic y yo no digo nada. Todos disparan pero no alcanzaba la plata para la bala de fuego así que conformate con el sonido nomás. De golpe empieza a morir gente. A ver, ¿os quieren matar a Bandán o a Mickey? ¿O qué mierdas se están disparando entre ellos? El del caballo ya directamente le tira a los turistas. Bandán huye en una carroza con la novia misteriosa. El del caballo ahora lo persigue. ¿Alguien lo mata? Una pregunta menos para responder. El sniper huye. Cortamos al hotel. Plano siguiente presentamos de nuevo al hotel pero ahora el sniper está ahí. Es como si hubieran filmado dos opciones para mostrar el lugar. Una con sniper y otra sin. Y al final dijeron, vamos a las dos. El asesino llega hasta su habitación pero ahí está Bandán que... No sé, lo último que vi de él iba en una carroza desbocada con una recién casada. ¿Cómo por ahora llegó acá? El sniper atraviesa una puerta y ¿podés creer que adentro hay un chino experto en artes marciales? Gracias a esto prosigue la lucha con esta oriental manija que intenta cortarlo usando una practiquísima sevillana que lleva en la planta del pie pero enseguida sucumbe. Bandán me encuentra la nota que dejó pegada a Mickey. La nota pone la medicación que toma su mujer. Pitocin. Sí. Sin pito. Bueno, chanclo, al menos podés estar tranquilo que a tu mujer le están dando cimpito cada 12 horas, ¿eh? ¿Cómo escapa Bandán? Ah, sí, es invisible. ¿Qué? ¿No sabías? De hecho, a mí me lo contaron. Yo no lo vi. Bandán se reúne con Rodman en un convento donde hay... Cibermonjes. Ponele que para esa época era un concepto divertido, así que lo banco. Cibermonjes. Lo mejor de la peli. Certificadísimo. Están buscando doctores que hayan rescatado... Están buscando doctores que hayan recetado la cimpito durante estos días. Y una señal exterior irrumpe con la localización de su esposa. Que todo se resuelve gracias al poder de... Computer Magic. Computer Magic. Pero resulta que esa señal exterior fue cortesía de la colonia que, de algún modo, saben que Van Damme está ahí. Y ahora lo están ayudando y antes lo quisieron sofocar abajo el agua. En fin. Los muchachos acechan al villano. Este tipo tiene gafas de visión nocturna y Rodman no ve el arma porque se supone que la escena sucede a oscura, pero... Se ve perfectamente. O sea, es una nueva idiotez injustificable. Van Damme lo salva ya que no leyó el guión y no sabe que es tan oscura. Pero Rodman sigue haciendo como que no ve y lo ataca hasta que llegan a la luz de la ventana. No, sí, ahora sí. Mirá la diferencia. Es la noche y el día. En junio. En Alaska. Mamaira. O sea, lo único que puedo decir es... Mamaira. Nace la B Van Damme. Un matón entra para encargarse de la mujer no karateka de Van Damme, quien intenta extirparle un forúnculo, pero la obstetra tiene un arma y es buena. Eh, qué sé yo. ¿Qué le hace otra mancha más al tigre? La confusa y confundida esposa no karateka llora mientras le agregan frases dobladas por... ¿Andás a ver quién? Cuando ni siquiera está moviendo los labios. Hora del enfrentamiento final. Mickey Rourke en un anfiteatro romano con el campo minado, un bebé en una canasta, snipers y un tigre versus... Van Damme. Algo que soñarías antes de sacar turno con el psiquiatra. El tigre va por la criatura, pero Van Damme le pega una patada que no disuadiría a un gato de robarse una lata de atún. De algún lado, de algún modo, aparece Rodman en moto y se lleva a la B Van Damme. El gusano deja al pibe en el primer lugar que encuentra. Sí, hay mafiosos, un psicótico y un tigre dando vueltas. Eh, está bien ahí. Quisiera decir que Van Damme es acorralado por el tigre, pero en realidad es el primer bajista de Oasis. Un matón era el cargador entero a dos metros. O sea, no entiendo, ¿qué están tratando de matarlo? ¿Por qué no lo dispararon acá? Van Damme lo reconte recaga trompadas a Mickey, pero parece que pisa un explosivo y en realidad no. ¡Float Twist lo pisa Mickey porque aparentemente Rodman cambió las cruces del lugar! ¿Cuándo carajo cambió las cruces del lugar? Yo te respondo, nunca. Mostaza ve lo que le da la B Van Damme al héroe y el tigre ataca... Sí, hay un tigre, no sé si te lo había dicho. El tigre ataca a Mickey que se inmola y explota el anfiteatro entero porque sí. Parece que es el final para los buenos, pero se salvan sosteniendo un dispenser de Coca-Cola. O sea, yo no sé qué pasa cuando te morís, pero ojalá haya un cielo. Porque eso significaría que todos los que hicieron esta película pasaran una merecida eternidad en el infierno. Amén, 27 veces amén. Y a todo esto la policía, no. Nada, no hay nadie. ¿Estás listo para la confusión final? Mostaza lo perdona a Van Damme y le pide un poco de cabello y su remera para tener pruebas de que murió. Entonces Rodman lanza una moneda explosiva para que Van Damme pueda escapar, pero si lo estaba dejando escapar... Pueden dejar de contradecirse cada dos renglones ejércitos de subnormales narrativos. Subihark rona la escena con Rodman mirando a cámara a través del humo. Nada que agregar. Gracias, peli. Y frente a los restos de una reliquia destruida, tus neuronas en igual estado agradecen oírme decir... Fin. Deberías sentir vergüenza, Subihark, porque sos un tipo talentoso. Por mucho menos Schumacher pidió disculpas. ¿Te gustó el video? ¿Estás pensando en adoptar un tigre? Suscríbete, dale like y que los cibermonjes te compartan el VPN. ¡See ya!